El día de hoy tuvimos un partidazo Y es que en el primer partido por las semifinales de la Eurocopa entre Francia y España La Minyamal demostró estar a la altura de los grandes escenarios El partido entre España y Francia inició con un gol tempranero de Colombani Al minuto 8 trazó un servicio de Kylian Mbappé para adelantar a los galos Sin embargo, la joya de la furia roja, la Minyamal, cayó a las críticas por su juventud Y marcó un golazo de clase mundial para igualar al marcador al minuto 21 Francia todavía no se recuperaba de la broma de ser la Minyamal Cuando Dani Olmo, otro de los jugadores clave de España en esta Eurocopa Puso el 2-1 para los ibéricos con un toque circunstancial de Kounder España venció con Venezuela Francia y se convirtió en el primer finalista de la Eurocopa 2024 en Alemania Pero ojo, que no todo es alegría en España Ya que se encendieron las alarmas en el campamento Pues con las celebraciones un guardia de seguridad lastimó accidentalmente al delantero titular Y capitán español Álvaro Morata, quien se mostró muy lastimado ¿Llegará la final? ¡Bienvenido a Forza! El segundo finalista se definirá mañana tras el duelo entre Países Bajos e Inglaterra Que se dividirán en punto de la 1PM tiempo del centro de México Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América Este día Argentina y Canadá definirían al primer finalista de la Copa América 2024 celebrada en Estados Unidos Donde Argentina derrotó 2-0 al conjunto norteamericano con goles de Juliana Álvarez al 22 y Lionel Messi al 51 Con este resultado Argentina se coloca como el primer gran finalista de la Copa América en espera del siguiente finalista ¡Ey espera! Si te está gustado este video te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartir Ahora sí, continuamos con las notas deportivas El segundo finalista saldrá al encuentro entre Uruguay y Colombia Quienes se medirán este miércoles en punto de las 6PM tiempo del centro de México Tanto charrugas como cafetaleros han convertido en los animadores del torneo del continente americano Por lo que se prevé un partido de primera categoría, no te lo puedes perder Y ahora nos arrancamos al deporte motor Y es que el piloto tapatío de Red Bulls de Sergio Checo Pérez no la pasa nada bien, otra vez Y es que cuando parece que en el reciente GP de Gran Bretaña trataba las buenas sensaciones tras las prácticas libres 2 De nuevo en la cual y comprometió su puesto en la parrilla de salida y finalizó en el puesto 17 Muy alejado de los puntos La siguiente carrera de la Fórmula 1 será el domingo 21 de julio en el Gran Premio de Hungría Donde Checo Pérez debe volver a los primeros sitios para no rezagarse del Mundial de Pilotos Donde marcha el sexto con 118 puntos Ahora, vamos al deporte de contacto Otro tapatío que recibió un duro golpe fue Saúl Canelo Álvarez Pues la última actualización de la revista especializada The Ring Colocó al campeón indiscutido de las 168 libras en cuarto lugar de los mejores libra por libra del mundo Donde el ucraniano Oleksandr Usyk domina las clasificaciones ¿Será que el Canelo Álvarez podrá escalar hasta la primera posición? Pasémonos al deporte blanco El español Carlos Alcaraz y Dani Bledev se clasificaron en las semifinales de Wimbledon en la rama varonil Mientras que la división femenina Yasmín Paulini y Dona Vekic accedieron a la ronda de las mejores cuatro del torneo En el deporte ráfaga Las estrellas de la NBA con LeBron Jens como líder del equipo olímpico de los Estados Unidos Se prepara para la justa olímpica en París Ya que hombre por hombre apuntan a dominar la justa olímpica ¿Ya vieron qué equipazo? Personalmente me recuerdan a un Dream Team Pero ¿ustedes qué opinan? Los leemos Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo ¡Suscríbete al canal!